Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decir Cómo vivir sin nadie creer un pilar Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti Un mundo azul, azul, azul Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando por ti Y solo al amanecer Un mundo ideal Allí mil cosas se voy a ver Soy como un as de luz que lejos se va Y nunca más podrá volver atrás Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir, que compartir Que alcanzar, que contemplar Un mundo ideal 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 Un mundo ideal